Siguiente Y le dice, ¿Aquí es lo que es? Ya, estamos aquí le tiramos Mira, aquí es el agua Mira, aquí es el agua Mira, aquí es el agua Mantenlo aquí, quita la mano Mantenlo aquí Mira, entonces, ¿Qué es? Este es un tigre Vamos a ver Vamos a ver Que mató el guache Sí Ahí va Allá va Pero es que uno se monta por el lado Se monta por el lado Uno por el lado derecho y otro por el izquierdo Sí Esa es la verdad Esa es la verdad Sí Y ahí se va Vamos a ver No No